Un indígena de la acnia Cancuama fue hallado sin vida en estado de descomposición. El hallazgo ocurrió en la vereda La Señora Jurisdicción del municipio de Pueblo Bello Cesar. Se trata de Luis Rafael Pacheco Gutiérrez, de 25 años. Las autoridades indicaron al respecto a este hallazgo que son desconocidas las causas de la muerte y será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de determinar las causas del fallecimiento. El oxiso padecía de ataques epilépticos y al parecer no se tomaba los medicamentos para controlar dicha patología. Miembros de la SIJIN de la Policía Nacional inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de la capital del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.